La gripe simia, también conocida como la simian flu o ALZ113 y ALZ112, era un retrovirus creado artificialmente diseñado para curar la enfermedad de Alzheimer. Esta fue la idea del Dr. Will Rodman, quien trabajaba para los laboratorios Gen Z. El primer virus probó ser todo un éxito con los sujetos de prueba que eran primates. Este incrementó grandemente la inteligencia de los primates, además de eso temporalmente pudo curar al padre del Dr. Rodman de su Alzheimer. Para lograr que los efectos de este virus fueran permanentes en los seres humanos, se creó una segunda cepa más poderosa y contagiosa del virus. Esta resultó ser fatal para los seres humanos, lo que causó la pandemia de la gripe simia, y llevó a los primates infectados a convertirse en versiones más evolucionadas de los primates modernos. El virus ALZ112 era el nombre que se le dio a la cura viral del Alzheimer. Esta fue desarrollada en el transcurso de 5 años y medio por el Dr. Will Rodman en los laboratorios de Gen Z. Uno de los sujetos de prueba era la chimpancé llamada Bright Eyes u Ojos Brillantes, quien exhibió los resultados esperados por los científicos. Esta fue asesinada en una junta de la mesa directiva debido a que se volvió agresiva al defender a su cría el chimpancé César. Es por eso que el equipo de seguridad le disparó. Los fondos para el proyecto fueron cortados debido a este incidente, sin embargo Will adoptó a César quien heredó la inteligencia incrementada de su madre. Will secretamente robó muestras del virus ALZ112 y se los administró a su padre Charles, quien inicialmente mejoró mucho su condición del Alzheimer. El cuerpo de Charles gradualmente empezó a desarrollar anticuerpos contra este virus, lo que lo llevó a regresar y empeorar en su condición del Alzheimer 5 años después. Desesperado por esta situación, Will le reportó sus experimentos secretos a su jefe de laboratorio Steven Jacobs, quien quedó impresionado por el testimonio de Will y por eso autoriza la creación de una nueva cepa del virus llamada ALZ113. Durante la primera prueba del nuevo virus, este fue accidentalmente liberado en el asistente Robert Franklin, cuando el chimpancé de pruebas Cova se liberó temporalmente y pateó la máscara de Franklin, quitándosela por poco tiempo. Aunque Cova demostró tener la inteligencia incrementada de los otros primates que fueron expuestos al virus ALZ112, el nuevo virus resultó ser fatal para Franklin. El Dr. Will Rodman se dio cuenta de la muerte de Franklin e intentó detener los experimentos y pruebas con el virus, sin embargo esto fue negado por el jefe Jacobs. Algo que nadie sabía es que Franklin accidentalmente estornudó sobre el piloto Douglas Hansinker poco antes de morir, empezando la primera ola de infecciones que eventualmente se convertiría en la pandemia de la gripe simia. El virus ALZ112 incrementó grandemente la inteligencia de los primates y pueden heredar estas características a su descendencia. La única característica notable que reciben los primates es que sus ojos consiguen un tono verde en sus iris. En contraste a esto, el virus ALZ113 es letal para los humanos. Se desconoce cómo exactamente los primates pueden resistir los efectos del virus 113. Sin embargo, se sabe que estos animales poseen unos sistemas inmunológicos increíblemente fuertes, comparados con los de los seres humanos. Ambas personas, Malachi Joman y Natalia Cosser, quienes son los protagonistas de la novela titulada Dawn of the Planet of the Apes, Firestorm, notaron que existen similitudes entre la gripe simia y el ébola, ya que ambas enfermedades son extremadamente contagiosas y tienen como su principal síntoma la fiebre hemorrágica. Como lo menciona Ellie, una sobreviviente de la gripe simia, los humanos que no murieron por el virus ya eran genéticamente inmunes, ya que si no lo eran, estos hubieran muerto inicialmente. Como lo dice el coronel Macaulay en la tercera película, la gripe simia ha evolucionado y ahora hace que las personas infectadas no puedan hablar, este es su principal síntoma. Esto según el coronel puede enviar a la humanidad a la edad de piedra nuevamente. Este dice que inclusive personas que inicialmente eran inmunes o resistentes al virus 113 ahora se pueden infectar. Aunque no existe evidencia sobre esto, sí parece que este es el caso, ya que en la película este cuenta la historia de su hijo y cómo se infectó. Si tomamos en cuenta que ya habían pasado muchos años manifestación inicial, sí parece ser que el virus evolucionó y ahora puede infectar a todos los seres humanos. El paciente cero fue Robert Franklin, quien muere sangrando profusamente una sangre casi de color negro. Este accidentalmente infectó al piloto Douglas Hunsinker cuando fue a buscar a su colega Will Rodman a su casa y no lo encontró. Después de que César y los primates del refugio escaparan al bosque, podemos ver a Douglas Hunsinker, quien se presenta en el aeropuerto de San Francisco para trabajar. Podemos ver también que a este le sale sangre de su nariz, el cual es un síntoma inicial del virus ALZ-113. Este, aunque ya está muy enfermo, decide ir a trabajar y esto es lo que propaga el virus no solamente en el aeropuerto, sino también en el avión que pilotea, así mismo como en Francia, donde llevó al avión. Se dice que también este piloto siguió trabajando y fue también a algunas ciudades en Asia, como Beijing y Tokio, antes de que regresara a los Estados Unidos y muriera ahí. Lo que esta persona provocó fue la propagación del virus 113 a un nivel global, debido a que se empezó a propagar en los diferentes vuelos internacionales. Un día después de que César y los primates escaparon, la CDC registró la muerte de 8 personas por el virus. Es por eso que se declaró una emergencia médica y se puso a la ciudad de San Francisco en cuarentena. Casi una semana después, el número de muertes por la gripe simia en los Estados Unidos era que un poco más de 250 mil personas. Sin una cura, San Francisco se volvió un caos, con ciudadanos robando farmacias y llenando los hospitales. El que se quebrantara tanto la ley hizo que la Guardia Nacional fuera llamada San Francisco. Asimismo, se desató el caos, ya que surgieron algunos grupos que intentaban sobrevivir. El secretario de Salud de los Estados Unidos declaró que esta nueva enfermedad tiene una conexión con los primates que escaparon. La gente se volvió loca y muchas personas empezaron a atacar zoológicos y matar a muchos primates. El número de personas infectadas se empezó a incrementar exponencialmente. Europa tuvo la misma suerte que el continente americano, y no solamente la infección se desató, sino que también hubo un gran caos por la gente que se revelaba. Las funciones de los diferentes gobiernos fueron suspendidas indefinidamente. La civilización humana últimamente colapsó debido a los disturbios civiles y el colapso económico que toda la infección provocó. Es por eso que la humanidad se rompió y se empezó a dividir en diferentes grupos supervivientes alrededor del mundo. Cinco años después, durante los eventos de la segunda película, el virus no solamente se ha propagado alrededor del mundo, sino que también ha reclamado las vidas de 3.000 millones de personas. La CDC y otras organizaciones como la NATO y la WHO siguen en pie tratando de conseguir una cura para la gripe simia, tomando a primates y tratando de conseguir anticuerpos de estos. Lamentablemente no consiguen ninguna cura de sus experimentos. Para los eventos de la última película, la civilización humana ha colapsado completamente, y aunque los humanos como especie siguen vivos, se teoriza que la mayor parte de la población global ha muerto por la gripe simia o por el colapso de la sociedad. También es aquí cuando se dan cuenta que el virus de la gripe simia ha evolucionado y ahora puede infectar a las personas que eran inicialmente inmunes. El coronel dice que las personas infectadas las vuelve salvajes y animalísticas, ya que no solo pierden su habilidad de hablar, sino también su inteligencia e humanidad. Aunque si pierden la habilidad de hablar, parece que realmente no pierden su inteligencia, ya que esto lo podemos ver con la niña Nova, quien fue capaz de aprender lenguaje de señas rápidamente, solo observando a los primates. Es por eso que aunque cambia un poco a los humanos, parece que no los mata realmente. Y bueno, esto es todo lo que sabemos sobre la gripe simia y todo lo que causó a la humanidad. Sinceramente, estas películas precuelas del planeta de los simios creo que son excelentes y dan una muy buena explicación a cómo los primates se volvieron tan inteligentes y poderosos. También nos explica cómo es que la humanidad y la civilización colapsaron gracias a la creación de este mortífero virus. Esta trilogía de películas son excelentes y mis favoritas son la primera película y la tercera, ya que en la primera película nos introducen el concepto del virus que originalmente iba a ser una cura para la humanidad, pero resulta ser la destrucción de esta. La segunda y tercer película nos muestra lo malvados e inhumanos que los seres humanos podemos ser no solamente contra los animales, sino también contra nosotros mismos. Si no has visto estas películas en verdad te las recomiendo, ya que son muy interesantes y buenas. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conocías a la gripe simia? ¿Qué te pareció el concepto de esta? Y por último, ¿ya conocías la historia del virus ALZ-113 y cómo este destruyó a la civilización humana? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la gripe simia. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video. Este Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video.